Heath Leyer. Fue un actor y director de vídeos musicales australiano. Después de interpretar papeles en varias producciones cinematográficas y televisivas australianas durante el decenio de 1990, Leyer se mudó a los Estados Unidos en 1998 para desarrollar aún más su carrera cinematográfica. Su trabajo consistió en cine, incluyendo The Dark Knight. Después de realizar diversos papeles en películas y en programas de televisión durante el decenio de 1990, Leyer se mudó a Estados Unidos en 1998, para continuar con su carrera. Sus trabajos más notables los realizó en las películas 10 Cosas que odio de ti, 1999, El Patriota, 2000, Monsters Ball, 2001, Corazón de Caballero, 2001, Secretos de la Montaña, 2005, y Batman, El Caballero de la Noche, 2008. Además de desempeñarse como actor, produjo y dirigió vídeos musicales y aspiró a ser director de cine. Por su interpretación como Ennis del Mar en Secretos de la Montaña, dirigida por Anne Lee, Leyer ganó el premio del New York Film Critics Circle, al Mejor Actor en 2005 y el premio en la misma categoría del Instituto de Cine Australiano en 2006, estuvo también nominado para el Oscar en 2005, así como para el BAFTA de 2006. Postumamente, compartió el premio Independent Spirit Robert Oultman en 2007 con el resto del elenco, el director y el encargado de las audiciones de la película Mi Historia Sin Mí, inspirada en la vida y las canciones del compositor y cantante estadounidense Bob Dylan. En la película, Leyer interpretó a un actor ficticio llamado Robbie Clark, uno de los seis personajes que representan distintos aspectos de Dylan. Fue nominado y obtuvo varios premios por su actuación como el Joker en The Dark Knight, incluyendo un Oscar al Mejor Actor de Reparto, un premio Best Actor International en 2008, convirtiéndose en el primer actor ganador de ese premio a título póstumo, el premio otorgado por el Círculo de Críticos de Cine de Los Ángeles de 2008, así como el Globo de Oro de 2009 en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Falleció a los 28 años de edad, tras una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Pocos meses antes de su fallecimiento, Leyer había terminado con la filmación de su penúltimo papel, como el Joker en The Dark Knight. En el momento de su muerte, el 22 de enero de 2008, había completado poco menos de la mitad de su trabajo personificando a Tony en la película de Terry Gilliam.